Nosotros somos amigos de Dinámico Norte y seguimos avanzando con esta bonita canción que se llama O nos queriendo mucho o vale más con mis 40 Compa Víctor, ¡me chas! O nos queriendo mucho o vale más con mis 40 Compa Víctor, ¡me chas! Compa Víctor. Compa Víctor, ¡me chas! Compa Víctor. Compa Víctor, ¡me chas! 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 Compa Víctor, ¡me chas!